Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de Kung Fu Hunga Kung, de la Arjo Wong Kung Fu Center. Ya saben, mi nombre es Mauricio. Vamos a hacer hoy día una clase teórica explicando más o menos cómo funciona nuestra escuela cuando estamos en forma presencial. Ya, antes de la pandemia y obviamente cuando esto pase ya, vamos a volver a nuestras clases presenciales. Nosotros funcionamos con programas, ya, programas que duran tres meses cada uno para poder ascender de grado o de rango. El primer rango o el primer grado que uno da o rinde es la faja gris, ya, a diferencia de otros artes marciales que empiezan con la faja blanca. Bueno, todos estos colores tienen un significado, no es al lote, cada color gris, verde, azul, rojo, negro, tiene un significado especial que se le da a los alumnos. El alumno cuando entra a clase por primera vez, entra como aspirante, no entra como alumno, con su pantaloncito, su buzo, su bolerón, no tiene uniforme, se entiende. Pero él está tres meses aquí como aspirante y tiene la opción después de rendir su examen o su primer examen para faja gris. Y ahí, cuando lo aprueba, este examen recién se puede llamar alumno de la escuela. ¿Ok? Y así va sucesivamente. Cada tres meses van subiendo los grados. Cada tres meses los alumnos son examinados acá. Y el primer grado que se da, o el primer programa, es la faja gris. ¿Ya? Y lo primero que se enseña, lo primero que aprenden los aspirantes son las posturas choica. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso anteriormente? Las posturas choica. La familia choi es la que nos otorga las bases posturales. Donde está el hoi ma, donde está el saipi ma, todas esas posiciones básicas. ¿Ok? Y eso es lo primero que el alumno aprende. Lo primero que el alumno aprende es cómo pararse. ¿Ya? Cómo pararse, cómo moverse. Es el inicio. El inicio de todo. Después de eso, comienzan los golpes, que también provienen de una familia específica. La familia jun. Jun-ka. Familia jun. Que nos otorga, o nos regala, o aporta los golpes. Entre estos golpes está el pen-kun, el yad-ji-kun, el chung-choy. Está el sao-choy, kua-kun, nao-kun. Ahora, pen-kun, ya, que es el golpe de uño de frente, ya. Después está el yad-ji-kun, que es el golpe de lado, o el golpe invertido, o vertical, ya. Después está el chung-choy, que es el golpe de gancho. ¿Ok? Sao-choy, golpe de filo también se le dice. A sao-choy. Kua-kun, está el golpe invertido, ya, el golpe invertido, el kua-kun. Y el último es el nao-kun. Nao-kun, o golpe del cuerno. Es circular, externo, interno. ¿Ok? Y así vamos avanzando. Primero con las posturas choi-ká, o choi, sí, choi-ká. Después vamos con los golpes. ¿Ya? Obviamente que esto toma mucho tiempo. Recuerden que el programa que hay aquí, que uno lo ve y se ve bien pequeño, toma tres meses en poder dominarlo. ¿Ya? No es fácil. Ahora, si el alumno va a clase, cuando debe ir a clase, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y es constante, obviamente que va a aprender mucho más rápido. Pero si yo voy a la clase una vez al mes, es difícil poder captar y memorizar todo esto. Fuera que muchas cosas están en chino. Se dice en chino y los alumnos lo aprenden sí o sí, aunque no quieran, se aprende igual. ¿Ok? Ya la próxima grabación que hagamos, voy a explicar, o sea, voy a hacer las posturas choi-ká. Y vamos a hacer los golpes de puño, lo primero, para poder más adelante seguir. Vamos a seguir hasta completar el programa. Hasta que lleguemos a la forma shontou, la primera forma que se enseña, o un taulu. Cuando lleguemos a esa forma, significa que ya superamos ese programa y estamos listos para rendir nuestro primer examen. Obviamente la exigencia del primer examen, del primer alumno que va a dar el examen, no es tanto como van a poco. Cuando vamos subiendo de grado, vamos subiendo de color, de fajas o de cinta, se pone más complejo. Cada día, cada vez, las formas son más complejas, los movimientos son más complejos. Las patadas son complejas. Entonces, pero, hay que aprender a caminar antes de correr. Vamos de poco, de a poco. Por eso les digo, la constancia es importantísima en, yo creo que en cualquier cosa que quiera emprender uno, como esto. Kung fu, lo que sea. Vamos a dejarlo hasta aquí para, en la próxima clase, continuar y voy a explicar un poquito esto, lo que hicimos recién, los golpes de la familia Hun. Golpes, después vamos a aprender las palmadas. Puño, palmadas, bloqueos. Y vamos a hacer, vamos a ir escalando estas cosas. Vamos a empezar por lo básico hacia lo complejo. Y es el primer grado solamente. En el primer grado, uno se da cuenta que hay harto que hacer, harto que aprender, harto que entrenar. ¿Ok? Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima clase.